Muchísimas gracias a ti, Javier, por la invitación. Muchísimas gracias a todo el grupo Religiones y Pau de Cristianismo y Justicia. Es un placer poder estar aquí compartiendo ese rato con vosotros. Buenos días y buenas tardes a todos los que vais a seguir en diferido esta charla. Me parece que está muy bien organizada porque empieza un ciclo con la presentación de hoy y luego el grupo realizará una segunda sesión de debate en la cual se hará un diálogo para profundizar en el tema e incluso una tercera sesión de resonancia. Y es que es justamente por aquí por donde quería empezar y quería empezar por el silencio. No hace falta que hagamos un espacio de silencio muy largo porque cada uno es libre de poner pausa y realizar unas respiraciones. Pero sí que aconsejo que hagamos una introducción desde el silencio porque el silencio es lo que suscita la palabra que a su vez suscitará el diálogo que terminará abocándose luego también en el silencio. Y ese ciclo es lo que Zhuangzi, el autor de un libro que luego recomendaré, hoy hablaremos mucho de Zhuangzi y también de Laozi, y empezaré con una cita suya muy corta que cuando yo la leí Touché, quedé prendado del taoísmo, dice así, dice, la NASA sirve para coger peces, cogido el pe, olvídate de la NASA, la trampa sirve para cazar conejos, cazado el conejo, olvídate de la trampa, la palabra sirve para expresar la idea, comprendida la idea, olvídate de la palabra. ¿Cómo podía yo encontrar un hombre que haya olvidado las palabras para poder hablar con él? Zhuangzi anda buscando a una persona que haya olvidado las palabras para poder hablar con él. Esa paradoja no es tal, porque palabra y silencio comparten una misma energía, digamos que son dos fases de un mismo proceso. Él no admira solamente el silencio, Zhuangzi, porque si fuera así no hubiera escrito nada. Si él quisiera meditar en silencio, no nos diría que quiere hablar con una persona que no habla. Es decir, lo que él quiere es hablar y es dialogar, para que luego el silencio ulterior sea diferente, sea más rico que el silencio inicial. Es decir, el silencio cambia un poco su naturaleza gracias a la palabra. A su vez, la palabra se enriquece con el silencio, porque si solo hay palabra, lo que hay es verborrea y entonces no sirve de nada. Ese silencio y esa palabra en diálogo es lo que nos interesa explicar hoy. Wu es el vacío y you es la existencia, lo que hay. Entre Wu y yoi, entre la nada, entre el vacío y lo que existe, hay un engendramiento mutuo, hay una correspondencia entre lo que existe y lo que no existe, y de eso es de lo que hablan muchas veces los autores taoístas. Permitidme una segunda cita de Lao Tzu, porque Lao Tzu es el otro señor del que vamos a hablar, el libro del Tao, muy conocido, Tao Te Ching, muy conocido por todo el mundo. Y nos dice así. Hay una cosa confusamente formada anterior al cielo y a la tierra, silenciosa, ilimitada, de nada depende y no sufre mudanza, puede ser tenida por la madre del mundo. Su nombre, desconozco, la denominan Tao. Tao, esa es la palabra que nos reúne hoy aquí. Tao es descrito así, de esa manera, por Lao Tzu. Y otra frase, quizá la más conocida, la primera que he dicho de Zhuang Tzu es la que más me gusta y la segunda que voy a decir es la más conocida, que es esta de Lao Tzu que nos dice el Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. Paremos un momento aquí. El Tao que puede expresarse no es el Tao eterno. Tao, la palabra Tao que nos trae aquí, esta charla de hoy se llama Taoísmo y paz, es decir, aquí hay dos palabras clave, la palabra Tao y la palabra paz y vamos a intentar que esas dos palabras hagan match. Tao, ¿qué significa Tao? Pues Tao significa camino o caminos porque es en plural y en circular, también significa caminar porque es un nombre, pero también es un verbo, también es un adjetivo, caminante, porque las palabras en chino ya sabéis que no mutan, no se conjugan, no se declinan, no se alteran, no están formadas de letras, sino que son carácter, entonces las palabras son fijas. Tao es una palabra que significa todo eso, camino, caminos, caminar, caminante. Sin embargo, también significa proceso, curso, es algo que se está desarrollando, por lo cual Tao también remite al cambio. Tao remite al cambio. Una definición que me gusta a mí, pero ya la tomo un poco a mi manera, es sentido, es sentido, el Tao es el sentido. Y sentido, si leemos a François Chang, un profesor chino que fue a vivir a Francia y tuvo la virtud de explicar el mundo chino en francés de primera mano, François Chang dice que cuando llegó a Francia, procedente de China, la palabra de la lengua francesa, que él desconocía completamente, porque él se escapó de Tiananmen y de toda esa barbarie, huyó corriendo, quiso ir a Inglaterra porque lo que sabía él un poco era inglés, pero llegó a Francia y entonces no tenía ni idea del francés. Y la palabra que más le gustó de la lengua francesa fue sense, sentido. Porque le dio tres significados y eso es muy interesante. Los chinos, cada palabra tiene muchas significaciones, porque las palabras, al no mutar, están llenas de significado y la palabra sentido del castellano se parece mucho a la palabra francesa sense, es tres cosas, el sentido de una cosa es su razón de ser, el sentido es la razón de ser de una cosa, pero el sentido también es una dirección, un rumbo, está en qué sentido voy a ir. Y es una tercera cosa, es una sensación, el sentido es lo que uno percibe, es lo que uno siente. Entonces el sentir, el moverse y avanzar es la razón de ser de las cosas. Yo creo que Tao connota un poco esa palabra, es un camino, pero es un camino, pero también es la razón de ser de las cosas y lo que hace que el mundo sea perceptible, que sea vivido. Tao también tiene otra connotación, significa lo absoluto. Tao se puede traducir por el absoluto. Y también Tao es el proceso universal a través del cual ese absoluto se manifiesta. Es decir, Tao es el curso de la existencia en su desarrollo. El Tao es la existencia en su desarrollo, pero también es la fuerza que lo promueve. Es decir, el Tao no es solo la naturaleza, no es solo el curso del universo, sino que también es la fuerza que lo impulsa. Es decir, que el Tao es trascendente e inmanente a la vez, lo cual no sería comparable a Dios, no sería comparable a naturaleza. Por eso traducimos Tao por curso, lo traducimos por lo absoluto, por lo absoluto en su relatividad, pero no por Dios y tampoco por naturaleza. Otros autores traducen Tao por método, mecanismo. Tao es el funcionamiento de las cosas. Las cosas funcionan por su Tao. Un guitarrista sabe tocar la guitarra porque ha adquirido el Tao de la guitarra, el arte de la guitarra, el método para tocar la guitarra. ¿Qué tenemos entonces? Que Tao es una palabra que significa tantas cosas que a la vez no significa ninguna. A mí me recuerda un poco a pitufar. No sé si conocéis los pitufos, pues los pitufos pitufan. Todo verbo, toda acción que desarrollan, voy a pitufar tal, voy a pitufar cual. Pues Tao sería equivalente a eso. Pero volvamos a la frase de Lao Tzu que nos ha llevado a la palabra Tao. El Tao que puede expresarse no es el Tao eterno o el camino que puede caminarse no es el camino verdadero, no es un camino real, no es un camino absoluto. Aquí tenemos dos maneras de leer esa frase o probablemente más, pero dos que son muy complementarias entre sí. El Tao, aquí hay tres veces la palabra Tao, el Tao que Tao no es el Tao absoluto. Es decir, el Tao que, el Tao que, el que es una palabra que relativiza el Tao, el Tao que se camina o el Tao que deviene relativo no es el Tao absoluto. Es decir, el Tao que puede devenir Tao no es el Tao real. Aquí esa frase nos está mostrando dos Tao, el absoluto y el relativo. Y nos está diciendo que son la misma cosa. El taoísmo parte de que no hay separación. O sea, si comparamos un poco con cualquier otra tradición religiosa, podría haber una distancia entre Dios y las criaturas, dos cosas completamente incomparables. Aquí tenemos algo más cosmoteándrico, si se me permite la comparación con la palabra acuñada por Raymond Panikkar, porque la dimensión divina, trascendente, y la dimensión inmanente, y la dimensión personal hacen match en la palabra Tao. El camino que se camina no es el camino eterno. Esa es la primera manera de entender la frase. Hemos dicho que las palabras chinas no mutan, pues en chino tampoco hay puntuación. Es decir, que ese texto, escrito hace 2.500 años, más o menos, no está puntuado. Es el lector quien tiene que puntuar a su manera o quien hace exégesis del tiempo tiene que proponer dónde poner la coma. Y el problema es que si se pone en un sitio o se pone en otro, todo el sentido de la frase cambia. Es decir, si yo digo el camino que se camina no es el camino eterno, estoy separando el camino que se camina del camino eterno. Pero si yo leo el camino que se camina no es, y me paro aquí, y luego digo el camino eterno, estoy diciendo el camino que se camina no es. El camino que se camina no es verdaderamente un camino. Y luego proclama el camino es. O sea, afirma lo que antes no podía afirmar, porque antes remitía a lo trascendente por pasiva. Decía, el camino verdadero no es el camino eterno. Pero y entonces el camino ¿qué es? Si nos dice el camino que se camina no es el camino eterno, uno se queda con la pregunta bueno, ¿y el camino eterno qué es? Si no es el camino que se camina, el camino eterno ¿qué es? Pues la segunda interpretación de la frase nos diría el camino que se camina no es, el camino es eterno. Porque el verbo ser tampoco existe. El camino eterno quiere decir que el camino es eterno. Aquí quiere decir que si aparece el camino que puede ser caminado desaparece el camino eterno y si lo que aparece es el camino eterno desaparece el camino relativo, el camino que puede ser caminado. Es decir, Tao es una cosa eterna y es otra cosa relativa pero es ambas cosas a la vez. Pero no lo son a la vez, no, es ambas cosas pero no a la vez, perdón, es lo relativo y es lo absoluto pero no a la vez. Eso nos lleva a hablar del yin y el yang que es otra famosa palabra del chino que juntamente con Tao no traducimos y es que el chino tiene esas cosas. Traducir Tao, si Tao significa todas esas cosas que antes hemos nombrado, difícilmente lo vamos a traducir. Aquí hay un autor Jean-François Billetay que usa Tao traduciendo esa palabra de manera distinta según la frase porque sirve para una cosa o para otra entonces no traduce Tao siempre de la misma manera. Otros autores prefieren directamente no traducir la palabra porque Tao tiene tal connotación que no tiene equivalente en nuestra lengua de manera que Tao normalmente no se traduce y lo mismo ocurre con yin y yang yin y yang remiten al lado soleado y al lado sombrío de la montaña todos conocéis el símbolo el taiji tu el taiji tu es ese símbolo del yin y el yang se llama taiji tu donde digamos que se ve la montaña desde arriba la línea de la cresta de la montaña sería la línea corva que parte el círculo del yin y yang en dos dejando un lado sombrío y un lado soleado el yin y el yang es una montaña vista desde el cielo una parte con sol una parte con sombra que a su vez pues en la parte soleada hay también una pequeña colina o cualquier cosa que hace también que haya su sombra en la parte soleada y también en la parte sombría puede surgir también un poco de luz lo que tenemos es sol y sombra a partir de aquí yin y yang han devenido palabras abstractas que significan los opuestos complementarios yin y yang es día y noche yin y yang es invierno y verano arriba y abajo delante detrás ir y volver etcétera etcétera son complementarios además yin y yang se intertransforman mutuamente el yin se transforma en yang y el yang se transforma en yin antes hemos hablado de la palabra y el silencio pues bien el silencio quizás sería yin la palabra quizás sería yang pero la gracia es que como el invierno y el verano yin y yang se interrelacionan en nuestro mundo si hay exceso de una cosa o exceso de la otra pues no hay armonía y armonía es lo que buscan los taoístas la armonía es la clave de todo el pensamiento chino confucianos taoístas el mundo chino clásico perseguía la armonía y la armonía es el equilibrio dinámico entre yin y yang yin y yang son dos y son uno son dos porque una cosa es yin y otra cosa es yang pero yin y yang son uno porque el yin y yang es una sola cosa el yin y yang es una unidad bipolar el yin y el yang son como los dos polos el polo norte y el polo sur de un planeta el planeta es una sola cosa pero tiene sus dos extremos sus dos polos es decir yin y yang son dos sí pero hay un eje y yin y yang es lo que vehicula ese fuelle es como el principio del químides aprieto aquí se ensancha aquí se dilata se contrae se dilata se contrae contrae aquí pues automáticamente se dilatará allí yin y yang es este fuelle es ese equilibrio dinámico ese equilibrio en movimiento es dos sí pero es un solo mecanismo el mecanismo sería el tao y yin y yang serían las dos formas de expresar ese ese tema a ver move eso nos trae por ejemplo al arte de la acupuntura una medicina que se basa en esa teoría inspirada del yin y yang si sabéis si sabéis el arte de la acupuntura nace en el seno del taoísmo a ver tenía eso apuntado pero como he desordenado la explicación ahora tengo que ir a buscar lo que quiero si imaginemos un río un río la imagen del agua es simbólica del curso del tao y pongámosle una barrera en la parte superior del río empezará a acumularse agua empezará a haber inundaciones pero en la parte de abajo habrá sequedad habrá sequía habrá falta de agua es decir dos consecuencias contrarias debidas a una sola causa la causa del problema es la barrera pero una sola causa provoca dos tipos de problemas diferentes dos terrenos completamente diferentes uno seco y el otro húmedo los médicos chinos hace muchos siglos ya vieron que eso ocurría en el cuerpo humano por ejemplo una persona se presentaba en consulta con los tobillos hinchadas con acumulación de líquidos en la parte baja del cuerpo porque el agua tiende a bajar las piernas estaban fríos los pies estaban congelados en los tobillos todas las piernas hinchadas había acumulación de líquido y de sangre había varices había estancamiento de sangre acumulación de líquidos pero en otra parte del cuerpo había sequedad por ejemplo en la boca había sed por ejemplo en la garganta había picor en axilas en genitales había picores había sequedad había sed es decir había indicios de sequedad y de ausencia de agua en un lado del cuerpo y en otra parte del cuerpo en otras zonas del cuerpo se presentaba humedad entonces diagnosticaron mala circulación de líquidos orgánicos y no pensaron que sería un remedio eficaz el dar un emoliente para poner humedad en lo seco porque si en la piel seca se le pone un emoliente el emoliente traviesa la piel traviesa la carne y se acumula luego en los huesos provocando más humedad en las articulaciones es decir la solución no es poner agua en la parte seca la solución no es quitar agua de la parte de la parte mojada la solución es abrir la compuerta es decir que los acupuntores lo que quisieron es abrir una compuerta para que el canal fluyera de manera que con un solo remedio se regulasen ambos trastornos digamos que la medicina china aspira a que con un solo remedio con un solo principio activo todo lo demás que son como las rampas las ramas que emergen de un solo tronco se vaya poniendo en su sitio de aquí nace la la medicina china pero hoy no es una charla de medicina china pero creo que es importante poner ejemplos porque el taoísmo él ha empezado de forma muy filosófica digamos religiosa explicando un poco cuál es la creencia fundamental el tao de los taoístas pero esa dimensión espiritual del tao es inseparable de otras dimensiones más mundanas no solo la medicina sino hemos hablado del arte de la música del arte de guitarra pero también los ejercicios respiratorios del tai chi la gimnasia terapéutica todo de ejercicios físicos hasta la política el arte el arte de la guerra el ejército todo está explicado según el yin y el yang y según el tao pongamos pongamos otra 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 cita de Zhuangzi que es muy interesante en el libro dos de Zhuangzi hay un diálogo entre la penumbra y la sombra hay interesantes personajes en ese cuento y la penumbra le pregunta a la sombra poco a te movías y ahora estás parada poco a estabas sentada y ahora estás de pie porque te comportas de determinada manera a lo que la sombra respondió acaso no soy así porque dependo de otro y ese otro a su vez no depende también de otro no dependo yo como la serpienta de sus escamas ventrales y como la cigarra de sus alas como puedo saber por qué es así y por qué no es así la pobre sombra no sabe por qué se mueve así ella se mueve según toca según el sol según el personaje que se mueva pues ella va a hacer una cosa y la y o otra ella depende esa dependencia es la condición básica de la que hablamos todo el Tao relativo toda existencia mundana toda existencia relativa depende de algo que hace que las cosas sean tal como son ese algo no es llamado Dios aunque Zhuangzi lo llama Zhao Wuzhe le llama el hacedor de las cosas es decir no tiene por qué no ser teísta el Taoísmo pero la gracia es que es incognoscible lo dice la sombra yo dependo de lo que haga el otro si yo el otro no sé si se va a levantar se va a poner a andar se va a sentar o se va a tumbar o se va a agachar yo voy a seguir lo que el otro haga entonces esa conformidad de la sombra es en verdad la conformidad de las criaturas que no tienen una libertad real porque dependen de que algo permita su existencia y la vehicule eso me trae a la a la a la bueno me hace me hizo pensar en el árbol de la ciencia de Pío Baroja esto no es un libro taoísta es un libro más cercano pero que refleja muy bien esa idea el señor Baroja una conversación los dos personajes Andrés y su tío y tu río dice Andrés sabemos que nuestro conocimiento es una relación imperfecta entre las cosas exteriores y nuestro yo pero como esa relación es constante me salto en clozo y dice luego por ejemplo respecto al termómetro al termómetro centígrado usted me podrá decir que dividir en cien grados la diferencia de temperatura que hay entre el agua helada y el agua en ebullición es una arbitrariedad dice Andrés el hecho de dividir en cien la temperatura que hierve hierve a cien grados la que se congela es a cero grados pues la diferencia de temperatura entre el agua helada y el agua en ebullición es de cien grados eso es una arbitrariedad cierto pero si en esta afotea hay veinte grados y en una cueva hay quince esa relación es una ciencia exacta es decir si aquí hay veinte grados y en una cueva hay quince esa relación sí es exacta es decir aquí hay fundamento digamos desconocido taoico que proviene de lo desconocido y entonces nosotros arbitrariamente le ponemos palabra le ponemos nombre le ponemos número de cero a cien le llamamos Dios le llamamos tao porque no sabemos cómo llamarla arbitrariamente le ponemos ese nombre pero luego a partir de aquí construimos algo exacto la temperatura de ebullición es exacta aquí hay una ciencia cierta los quince grados de la cueva y los veinte de la azotea pero eso conocido se sostiene sobre algo desconocido y por tanto las medidas son un poco arbitrarias sigamos pues ah con el lietze otro libro muy interesante del taoísmo ya no tanto como como zhuang zhe o como lao zhe lietze lietze sería el tercero en discordia no es un libro tan citado pero bueno he encontrado aquí algo que vale la pena ser leído dice así existe la vida y lo que da vida existe la forma y lo que da forma el sonido y lo que da sonido el color y lo que da color el sabor y lo que da sabor lo que nace de la vida es la muerte pero lo que da la vida no tiene fin lo que toma forma de la forma es sólido pero lo que da forma no tiene existencia material lo que da forma material no tiene forma material el sonido producido se puede oír pero lo que produce el sonido es inaudible los colores surgidos del color son visibles en sus múltiples variadas pero lo que origina los colores no los sabores se pueden gustar por lo que produce los sabores nunca se muestra a gusto todo ello es efecto del el no actuar las cosas actúan pero no actúan por una energía propia sino que actúan por un impulso que no es de ellas de un impulso que las trasciende eso está bastante interesante esto del a ver dónde lo tengo apuntado para no dejarme nada aquí en la hoja que me faltaba Google es la acción sin acción la acción sin interferencias Wu Wei se traduce por no acción pero no es no acción es una acción con natural el mejor ejemplo de Wu Wei sería el agua el agua desciende por la montaña tira hacia la derecha o tira hacia la izquierda en función del terreno actúa sin actuar esa palabra se parece a otro que es Ziran Ziran es lo que es por sí mismo lo que es tal como es lo con natural podríamos decir que encontrar la paz en el taoísmo significa comportarse de esa manera la paz en el taoísmo se alcanza cuando uno practica el Wu Wei es decir cuando uno está en armonía con el entorno y también cuando uno se muestra tal como es es decir en armonía consigo mismo cuando uno ocupa su puesto con natural como esa sombra que perseguía a un individuo y no sabía donde tendría que ir cuando uno actúa según corresponde encuentra la paz la paz es lo con natural paz quizá no sea una palabra tan propia de la tradición china del taoísmo pero sí lo es armonía muy bien o sea que el camino el tao hacia la paz el tao de la paz es un camino de armonía hemos hablado de la unidad y la multiplicidad y hemos dicho que el tao pues era una espiritualidad el taoísmo pero también daba la raíz de la medicina china de las palabras es decir del lenguaje pero también lo es de la pintura y un pintor muy famoso Xitao escribió un discurso sobre el trazo único porque él decía que todos los trazos son siempre el primero él hacía un trazo con el pincel y luego hacía otro trazo con el pincel es decir siempre había el uno toda la multiplicidad que vemos toda la diversidad de cosas que vemos arriba abajo derecha y a izquierda delante y detrás son siempre uno toda la multiplicidad no se no se construye no se manifiesta de otra manera que a través de la división del uno en múltiples cosas el uno se parte y se vuelve a partir se vuelve a partir y así construye multitud de cosas o el uno se desdobla y se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir esas son las dos maneras de que surjan la multiplicidad de cosas pero en verdad lo que está habiendo siempre es el uno el yin y el yang que a veces se dice que es un dualismo no es en ningún caso un dualismo el yin y el yang es una dualidad pero es una unidad dual es como el polo norte y el polo sur que permiten la unidad de la tierra es decir yin y yang y este señor ese pintor Shitao escribe ese libro con el seudónimo del señor Calabaza Amarga lo de amargo no sé a qué viene pero lo de calabaza viene a la calabaza es un símbolo del yin y el yang porque la calabaza tiene dos cuerpos siendo una sola una sola verdura es una sola cosa pero tiene dos cuerpos una calabaza entonces la calabaza era un símbolo del yin y el yang porque a la vez es dos y uno pues el señor ese pintor dice en la más remota antigüedad no había reglas la suprema simplicidad no se había dividido a uno es el origen la más antigua la más remota antigüedad en el origen no había reglas la suprema simplicidad no se había dividido a uno en cuanto se dividió se estableció la récola surgieron las normas surgieron las leyes los principios las leyes de la ciencia surgió la regla ¿en qué se basa la récola? ahora ya se da al arte de la pintura ¿en qué se basa la récola? la regla se basa en el trazo único de pincel el único trazo de pincel es el origen de todas las cosas la raíz de todos los fenómenos su función es manifiesta para el espíritu y está oculta en el hombre pero el vulgo la desconoce es por sí mismo como uno debe establecer la regla del trazo único de pincel el fundamento de la regla del trazo único de pincel reside en la ausencia de reglas que engendra la regla y así obtenida abarca la multiplicidad de reglas bueno este señor no es fácil de entender pero lo que está explicando todo el rato es que la raíz de la multiplicidad es la unidad ubica en el origen en la más remota antigüedad un principio único y a partir de aquí pues hay un despliegue y todas las pinceladas son siempre la primera no cambia nunca el espíritu del primer trazo siempre pinta cuando desaparece la inspiración que motive el primer gesto pues hay que pararse para volver a arrancar porque si no uno pierde el influjo en la energía que ha suscitado la intuición que ha suscitado el trazo del pincel el trazo tiene que ser inspirado el primer trazo pero también el segundo de manera que todos tienen que ser el primero es decir que en el taoísmo se cree en la unidad porque no hay más que unidad toda esa multiplicidad de cosas proviene siempre de la unidad muy bien esa unidad se manifiesta también por fases hemos hablado un poco del río cuando hemos explicado la acupuntura hemos cogido la imagen del río Zhuangzi habla de la transmutación de las cosas del río y la idea es que la única constante en el tao es el cambio la única la única cosa que no cambia es el hecho mismo del cambio todo cambia y nada permanece solo una cosa permanece lo que hace que las cosas cambien es decir vemos el envejecimiento y no lo podemos parar vemos el proceso de nacimientos muertes de criaturas en el universo y no lo podemos parar pero vemos que hay algo que va cambiando todas todas es decir lo permanente es lo que no se puede nombrar es lo eterno es lo que suscita el cambio pero lo que vemos son las cosas cambiando pues hay un gran autor antes he hablado de François Chen ese francés chino que explica muy bien el mundo chino en francés pues en un libro llamado cinco meditaciones sobre la belleza explica una imagen muy bonita del río y de la montaña dice así del seno de la montaña brota la fuente que al fluir hacia abajo y ensancharse se convierte en río desde entonces montaña y río encarnan por excelencia los dos principios vitales yang y yin el río fluye fecunda las llanuras fértiles simboliza también el paso del tiempo aparentemente en línea recta y sin retorno pero no el tiempo es circular no lineal el agua del río mientras fluye se va evaporando sus vapores suben a cielo se transforman en nubes y vuelven a caer en forma de lluvia sobre la montaña para alimentar de nuevo al río en su fuente así por encima del fluir en la tierra y en sentido único se efectúa un movimiento circular entre cielo y tierra la montaña lanza su llamada hacia el mar el mar responde a la montaña hay belleza en esta ley de la vida habla de la belleza nosotros entendemos que el tiempo es lineal pues este señor nos dice que es circular porque lineal es solo una fase del proceso nos olvidamos lo otro hay un retorno hay algo que baja del cielo cae en forma de lluvia penetra en la montaña de la montaña sale una fuente surge un río el curso del río lleva el agua hacia el mar y parece un proceso lineal que solo va avanzando que solo va avanzando pero hay una parte oculta hay una parte que no se ve una parte sutil que es que hay un vapor que se va evaporando que vuelve al cielo y luego se condensa otra vez y forma finalmente el agua de manera que lo que nosotros vemos como lineal es circular porque nosotros vemos una parte y no vemos la otra vemos la parte yin pero entonces no vemos la parte yin miramos la luna pero no vemos la parte oculta de la luna sabemos que ahora es invierno pero estará el verano o está en el hemisferio sur es decir que nuestra mirada es parciado pero la totalidad está allí nunca tendremos abasto a la totalidad porque nuestro punto de vista es relativo es siempre parcial o miramos a derecha o miramos a izquierda o miramos arriba o miramos abajo siempre hay una parte yin visible luminosa y siempre hay una parte yang oculta invisible impenetrable sin embargo un yin y un yang hacen el tao y el tao es ese yin y ese yang ese yin esa parte visible inmanente palpable que se puede saborear que se puede escuchar y esa otra parte trascendente que no se puede tocar que no se puede conocer de la cual no se puede decir nada creo que es buen momento para recoger aquí quizás hay preguntas hay algún momento para seguir la charla pero la idea es acabar con ese tao que es a su vez trascendente inmanente creo que se ha ido recapitulando un poco creo que se ha entendido lo de lo de lo de la paz porque ha hablado mucho del tao y poco de la paz pero creo que se ha ido sobreentendiendo lo he tenido aquí marcado y no he explicado cómo era el camino hacia la paz pero el camino hacia la paz es un camino paradójico hemos dicho en primer lugar paradójico porque implica una parte trascendente y una parte inmanente hay una parte visible en el camino una parte de la colina es la que se ve pero la otra cae en la sombra la otra parte es oculta la otra no la conocemos por lo tanto es un camino de paradoja también es un camino de retorno es un camino de retorno porque lo que uno hace no es una acción sino es una acción sin esfuerzo una acción con natural es decir es un retorno a las raíces no es un despliegue hacia las ramas sino que es un camino hacia las raíces el camino del taoísta no es un camino es expansivo es un camino de repliegue es esa parte sutil cuando el agua se evapora y vuelve a las nubes el tao nos dice lao zhe es un camino de retorno es decir es un camino de simplicidad uno no tiene que desarrollar o aprender algo difícil o construir algo complicado no, no, no uno tiene que simplificar uno tiene que volver a lo esencial uno tiene que volver a sus raíces a su esencia es un camino de retorno no es un camino complicado es un camino simple por lo tanto la paz está en la simplicidad la complejidad no es más que simplicidades hay muchas rítmicas por ejemplo el ritmo de la respiración por ejemplo el ritmo de la respiración cada uno tiene su ritmo yin y yang su invierno y su verano su día y su noche sus fases de expansión y contracción inhalación exhalación sístole y diástole todo el flujo y el reflujo de las olas todo tiene su yin y yang todo es simple cada uno de los procesos describe esas dos fases simples entre las cuales pues hay una primavera y un otoño hay dos interfases entonces hay cuatro fases pero siguen siendo las dos fases iniciales todo el mundo silencio palabra invierno verano todo expresa el yin y el yang el taoísta simplifica ve las cosas fáciles no creen lo complicado creen lo complejo y lo complejo no es más que muchas cosas simples a la vez en un mismo sitio interactuando y entonces hay la complejidad hay una trama que es el universo es un entramado de cosas complejas pero lo complejo no deja de ser simple sencillo esencial por lo tanto la paz se alcanza simplificando no complicando quien ve las cosas complicadas es que no está viendo que son simples sencillas también es un camino de armonía eso ya lo hemos dicho es un camino la paz es sinónimo de armonía y la paz también es sinónimo de eficiencia lo hemos descrito en el arte de la acupuntura como dos trastornos se resuelvan con un solo remedio eficiencia significa máximo resultado con el mínimo esfuerzo máximo beneficio pero no con el máximo gasto sino con el mínimo gasto mínimo perjuicio con el máximo beneficio este no hacer es cansarse lo mínimo para alcanzarlo esa eficiencia es clave en el pensamiento chino la eficiencia luego también el aceptar que el camino es progresivo porque nada lo puede parar el cambio es inventable no nos podemos estancar porque sería enfermar una enfermedad es sinónimo de estancamiento hay una barrera que obstruye la respiración hay una barrera que obstruye que los alimentos sean expulsados que obstruye la circulación de la sangre que obstruye que las articulaciones se muevan libremente todo lo que impide el libre movimiento de las cosas es patológico pero también es un camino permanente hemos dicho que es un camino de cambio pero también en lo oculto está lo permanente es decir que no es solo el cambiante sino que el cambio es permanente y nada es que habría muchas cosas más que decir yo he intentado resumir ahora un poco lo que hemos dicho pero bueno si te parece Javier por ahora lo dejamos aquí y luego todas las resonancias que surjan se ha olvidado un camino que se hace todo lo que todo lo que se hace lo que se hace una lucha